Tiene la palabra la diputada Paola Fedeli. Señora Presidenta, hoy nos convoca la necesidad de repudiar el intento de magnicidio contra nuestra contra nuestra vicepresidenta y compañera Cristina Fernández de Kirchner. Como parte de una escalada de violencia política de larga data y que estuvo al borde este jueves de llevarse una vida. Por un momento los y las invito a dejar de lado cualquier disputa ideológica y de orientación política y que reflexionemos sobre lo sucedido como un hecho inédito desde la recuperación de la democracia en nuestros días. Una democracia cuya historia nos ha enseñado que tuvo un elevadísimo costo y es imposible para quienes hoy ostentamos espacios de representación popular no hacernos cargo de defenderla cuando entendemos, sentimos y percibimos que claramente está en peligro. Las expresiones antidemocráticas casi cotidianas de comunicadores, periodistas y dirigentes fueron exhibidas y replicadas durante distintas manifestaciones contra el gobierno y referentes del kirchnerismo o del frente de todos. Manifestaciones que participaron y hasta fueron organizadas marchas, organizaron marchas donde instalaron frente a la casa de gobiernos bolsas de polietileno negras simulando mortajas, guillotinas, bolsas mortuorias, horcas con muñecos colgando con el rostro de referentes sociales y políticos del peronismo y del kirchnerismo. Estas expresiones no solo dejan ver cómo ciertos sectores conciben la república, sino que van totalmente en sentido contrario del respeto por la pluralidad de ideas que es parte esencial de nuestra democracia. Pero también, señora Presidenta, muy tristemente tenemos que decir que este relato del odio encontró el último peldaño de su escalada el jueves por la noche, donde la vicepresidenta de la Nación fue gatillada dos veces por un consumidor de toda esta violencia. Sí, así con la crudeza que suena y no pasó lo peor por impericia del asesino o quizás para los que somos creyentes por obra de Dios. Queremos creer que la vida y la libertad son el límite para cualquiera de nosotros y nosotras y que está más que claro que hoy se pasó el límite. Por eso buscamos un llamado a impedir que la violencia no se naturalice y que la respuesta política sea por parte de todo el arco político. Porque incorporar las distintas demisiones de violencia a nuestra república y a la vida política son totalmente opuestas al diálogo democrático y al debate en un marco de respeto, tanto por el otro como por las diferencias. Por ello y por un pueblo que ha construido memoria, conocemos qué límites no queremos cruzar y es por eso que como legisladoras y legisladores debemos honrar nuestras bancas, nuestros espacios de representación y repudiar cualquier hecho y acto de violencia en cualquiera de sus formas. Por nuestros compañeros y compañeras que dieron la vida por una causa, por nuestra democracia, por la defensa de la vida, por la paz social, por nuestros hijos para que tengan un país y una provincia mejor y por el futuro de todas y todos los argentinos. Muchas gracias señora Presidenta.